Amor, se me agotó la fantasía No sé cómo ganar tu corazón Te soy fiel, te doy los gustos Y tú eres tan injusto Que hasta un beso te molesta No importa cuando pregunto si me quieres Ni me cambias siempre de conversación Es que hay otra pues hasteo Yo en ti ya no confío Y por mí tú no te mueres Ni guerra, ni paz No quiero verte más Me convencí que no te haré feliz Ni guerra, ni paz Que poco tú me das Perdóname si yo me enamoré Ni guerra, ni paz No quiero verte más Me convencí que no te haré feliz Ni guerra, ni paz Que poco tú me das Perdóname si yo me enamoré Ni guerra, ni paz 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 Gracias.